Los ricos no van a pagar. Los multimillonarios, las 10 personas que en el año 2020 se han enriquecido hasta niveles tales que en la mitad de la pandemia, con las ganancias solamente del año 2020, pueden pagar la vacunación de todo el mundo, esas 10 personas no van a perder mucho dinero con la deuda. Se van a encargar con las instituciones que tienen, se van a encargar con los ejércitos, se van a encargar con los sectores colaboradores que tienen en países, que sean esos países los que paguen esa deuda. Podríamos hablar de la situación en el Estado español. Hay países que tienen muy poca deuda. La deuda, por ejemplo, de Rusia es relativamente pequeña y el fondo de soberanía económica que tiene Rusia es relativamente alto, teniendo en cuenta el panorama mundial. ¿Quién va a pagar todo esto? En sentido general lo va a pagar, como siempre lo ha pagado. Mira, hay una visión que yo asumo de la crisis. Esta crisis lo que ha hecho, está permitiendo a un sector de la burguesía mundial, a un sector de la riqueza mundial, aplicar rápidamente una renovación tecnológica intensa que en situación de no crisis, en situación de no pandemia, le hubiera costado muchísimo más. Entonces, lo que se está produciendo es una destrucción masiva de ramas productivas obsoletas que ya estaban obsoletas a mediados de los años, a comienzos del siglo XXI, ya estaban obsoletas montones de ramas productivas que no podían seguir el desarrollo de la tecnología, no podían seguir el desarrollo de la inteligencia artificial, de la nanotecnología y mucho menos pueden seguir el desarrollo de la cuantificación, de la computación cuántica, etc. Eso lo pueden seguir solamente ramas muy pequeñas de la economía mundial. Entonces, tenemos el ejemplo del teletrabajo que lo dejo ahí. Lo que están apoyando en Estados Unidos y en Europa es precisamente utilizar esta crisis para hacer una reconversión industrial que si no lo hubieran tenido muy difícil. Esto es una especie de ley, entre comillas, en la historia de la economía mundial. Cuando sobreviene una crisis se cierran montones de empresas, montones de empresas pequeñas, obsoletas, que no tienen. Las empresas zumbis, en el año 2019, había un estudio que planteaba ya en verano del 2019 que la mitad de las empresas de la Unión Europea no iban a tener dinero para pagar la deuda que tenían, no iban a tener dinero a mediados del año 2020. ¿Qué está ocurriendo? Que la crisis del coronavirus está facilitando que muchísimas de esas empresas cierren o se endeuden o no tengan más remedio que unificarse. Esto que supone que la Unión Europea ha aumentado ya en cuatro millones de personas las expulsadas del puesto de trabajo. En el Estado español, el dinero que el Estado español está invirtiendo en las empresas rentables es como mínimo de seis puntos y pico, mientras que las familias en el Estado español han dejado de cobrar uno coma y pico por ciento sobre sus salarios. Esto se va a generalizar en Europa, en Estados Unidos y no analicemos lo que está pasando en Sudamérica, en el Caribe, en África, etc. Concluyo, por tanto, los que van a pagar las consecuencias del pago de la deuda y de esta reconversión económica productiva, no solamente económica, y la reconversión militar y científica que se está produciendo, van a ser simplemente los paganos de toda la vida, a no ser de que haya un movimiento tremendo. Y aquí concluyo, es la otra razón por la que Europa ha aplicado en esta crisis, en estos momentos, ha aplicado una política diferente a la que aplicó en 2007 y en 2008, mientras que en Estados Unidos se nacionalizaron empresas, que era un pecado mortal para el neoliberalismo, se nacionalizó la Ford, se nacionalizaron bancos, etc. Era volver, si se quiere, a un, entre comillas, socialismo, a un keynesianismo duro. En Europa ahora no se están nacionalizando empresas oficialmente, pero sí se está haciendo una intervención intensiva para que el malestar social, que ya se veía desde el año 2016 en adelante, no estalle. En Alemania, analicemos lo que estaba pasando en Francia, en Europa, en Francia desde el año 2010 y cada vez más desde el año 2017, desde el año 2018, los chalecos amarillos, los movimientos de protesta, etc., iban a la alza. Entonces, lo que han tomado la decisión es desarrollar la reconversión industrial, desarrollar la entrada masiva de nuevas tecnologías, la militarización intensiva, etc., y a la vez dar una limosna para que no haya un estallido social, a la vez que van preparando el auge de fuerzas realmente conservadoras en Italia, perdón, en Europa, de fuerzas filonazis, de fuerzas filofascistas, etc., etc., ¿no? Esta va a ser la alternativa a la salida de la crisis. Oye, Iñaki, déjame hacer la expresión española, joder, pero yo no quiero pagar la deuda. No sé si tú la quieres pagar y todos los que nos escuchan la quieres pagar. No, yo ya la estoy pagando. ¿Tú ya la pagaste? Perdona que te diga, mis nietos, una nieta que tengo de 5 años, ha venido a este mundo con una deuda de 30.000 euros. En 5 años no se ha gastado una deuda, ni el día siguiente de su nacimiento no se gastó 30.000 euros. ¿Y cómo la va a pagar? Es que no hay que pagarla. La queremos pagar. Esto me lleva a otra pregunta, Iñaki. Esto suena como que todos los que vamos a pagar estamos estorbando a los ricos y nos quieren eliminar, o nos van a usar como esclavos para pagarla a largo plazo, incluso por generaciones. Es decir, nuestros nietos no lo van a alcanzar a pagar, entonces vendrán los bisnietos y seguirán trabajando para pagarlo. Esa es una. Entonces, ¿podría haber una guerra entre los países de un lado, o sea, los estados y quizá los gobiernos, contra esos 10 o 20 poderosos del mundo que también manejan los estados? ¿O cómo? Ahí no veo bien, Iñaki. No, sobre la última pregunta no va a haber una guerra de estados, digamos, contra los más poderosos, porque esos poderosos controlan a los estados. Basta ver, por ejemplo, la situación en América Latina en estos momentos. ¿Quién controla Chile? ¿Quién controla Brasil? Excepto Venezuela, excepto Bolivia en estos momentos, excepto Cuba. ¿Quién controla? Incluso podríamos discutir Argentina. ¿Quién controla Argentina, que tiene una deuda impresionante y que el gobierno argentino está dudando mucho sobre qué alternativa tomar para pagar la deuda? Si aceptar, de hecho, ya definitivamente la dolarización. Y los ejércitos norteamericanos se están metiendo en Argentina ya. Hemos sabido hace poco que ya en el sur de Argentina ya el ejército norteamericano ya ha montado una base. Hemos sabido que en Uruguay ya ha habido una reunión entre el ejército norteamericano y el gobierno uruguayo para abrir una base militar, etcétera, etcétera. Esa parte está clara. Mira, nos van a dejar vivos hasta que nosotros y nuestros descendientes paguemos la deuda. Si no pagamos la deuda, pues nos dejarán morir. Esa es la teoría de la población excedentaria de Kissinger. Kissinger fue el que teorizó la teoría de la población excedentaria, cogiéndola a Maltus. Y entonces ahí vienen ya después los que creen en la eugenesia. A ver, Lluís, la vas a pagar tú, tu pared. Háblame de esto. Y también háblame de América Latina. Tenemos cifras sorprendentes del FMI, cuestionables o no. Yo las cuestiono demasiado, obviamente. Pero nos pone a Bolivia con un crecimiento del 5.5% a pesar del golpe de Estado. A pesar de que la OEA, Almagro y Trump estuvieron ahí tratando de aplastar a toda esta ideología de Evo. Y a pesar de todo eso, va a crecer Bolivia. Sin embargo, en contraste, tenemos el menos 10% de Venezuela. Por favor. Claro. Ahí es donde, Roberto, entra en juego lo que apuntaba Iñaki al principio. El FMI, a pesar de que no puede dar malas cifras a China, porque la mentira sería demasiado obvia y el desprestigio sería total y absoluto, lo que sí que tiende a hacer el FMI en América Latina es que aquellos estados que, digamos, han tenido visos o están gobernados por personajes afines al neoliberalismo, reciben mejores calificaciones que aquellos que se consideran unos rogue states del sistema internacional, como podría ser Venezuela. Aún así, aún asumiendo... Bolivia ya tiene esa Evo ahí y el fondo está pronosticando para finales de año con Evo incluido, o sea, con Luis Arce. Sí, ahí es donde es el segundo punto que quería tocar, que también me remito a algo que he dicho antes, Roberto. Al final, ¿qué he dicho sobre China? Cuando un país parte de una situación, digamos, precarizada, tiene mucho camino por recorrer, tiene mucho por avanzar. América Latina, de hecho ya hay muchos estudios que apuntan que puede ser la próxima región a nivel de explosión económica, la principal región del planeta que sufra esta explosión económica en sentido positivo, en sentido de crecimiento, de tener un crecimiento exponencial a nivel económico. Entonces, yo creo que sí que es verdad que esto es así. Además, hablamos de un territorio con muchos recursos naturales, con una población enorme que también constituye una gran fuerza productiva y con un gran proceso de industrialización por delante si se aplica bien. El problema es, también aquí lo hemos dicho, lo ha dicho el compañero Iñaki y lo hemos debatido, ¿cómo puede hacerse este crecimiento? Es decir, ¿será América Latina capturada por las lógicas neoliberales? Porque entonces este es el tipo de crecimiento que no queremos. Un crecimiento que solo beneficie a un sector empresarial o a una élite extractiva es precisamente lo que no se debe buscar. Lo que se debe buscar es un crecimiento económico que revierta en la población. Desgraciadamente, en América Latina muchas veces ya hemos visto lo contrario, ya hemos visto implementadas las lógicas neoliberales. Y ahora, mira, precisamente el otro día estaba leyendo un libro muy interesante que recomiendo, Los nuevos amos de la Tierra, que habla sobre cómo los estados del norte, las grandes potencias, se están lanzando a una carrera por la conquista de tierras en el sur global. Hablamos de África, igual que hablamos de América Latina. Y a mí me parece un caso ejemplar el caso de Argentina, por ejemplo, o de Brasil, donde enormes zonas de miles y miles de hectáreas han sido conquistadas por empresas extranjeras que han establecido ahí sus plantaciones. Y si no lo han hecho directamente, lo han hecho a través de caudillos locales que poseen la titularidad de las tierras, pero al final remiten a la empresa del norte global. Entonces, sí que es una región con mucho potencial de crecimiento. Yo te diría que, en resumen, es ¿hacia dónde o con qué modelo va a crecer América Latina? Que le están poniendo a Bolivia una calificación así como para empezar a preparar, a llenar el camino. Yo veo, Lluís y también Iñaki, si estoy mal, corrígeme o corríjame, pero yo veo puntos rojos incluso de guerra, por lo menos guerra comercial y guerra política, muy fuerte en Bolivia, en Argentina, en Chile y en México. ¿Por qué? Porque hay unos yacimientos increíblemente grandes de baterías de litio, bueno, más bien de litio para las baterías y ya se están peleando Alemania, Estados Unidos y China por esos recursos. ¿Cómo lo ves tú, Lluís? Sí, efectivamente. Esto, Roberto, es precisamente una de las lógicas que cabría evitar, esta depredación de recursos, este neocolonialismo. Es evidente, y esto a nivel histórico lo hemos visto infinidad de veces, cuando grandes potencias internacionales necesitan para su supervivencia, hablamos de supervivencia en términos de qué recursos naturales necesito yo como Estado para la producción o qué recursos necesito para la energía, ¿vale? Entonces, si esos recursos no los puedo conseguir fácilmente en mi territorio o con socios comerciales, lo que voy es a depredarlos a otras naciones. Si lo puedo conseguir mediante acuerdos comerciales con esas naciones o que me permitan la explotación directa, perfecto. Pero, si estas grandes potencias necesitan de estos recursos y estos estados que poseen estos recursos se niegan a concedérselos, entonces es cuando las grandes potencias se tornan, digamos, potencias coloniales, y no dudan en utilizar la vía de la violencia para extraer esos recursos. Bien. Iñaki, a ver, háblame de algo bien raro. Libia va a crecer 131%, Macao, 61%. ¿Eso qué es? Bueno, eso ya es un poco jugar a la ruleta y jugar a los intereses y jugar, digamos, a la ingeniería financiera y a la ingeniería. Es un poco, tendríamos que venir, tendríamos que recurrir a la mística de los números, ¿no?, de Pitágoras, ¿no?, a la filosofía pitagórica que utilizaba los números como fuerzas y como dinámicas, digamos, esotéricas, ¿no? Ahí intervendrán 20.000 factores, también incluidos intereses políticos y sobre todo el papel que va, aunque va a la baja y aunque cada vez es más caro el precio del crudo, aunque va a la baja, en estos momentos Libia sostiene tres grandes puntos, ¿no? El traspaso de petróleo y de gas a Italia y a Europa, el saqueo sistemático de petróleo por parte de Estados Unidos y luego toda la cuestión de unas reservas minerales impresionantes que están en el desierto de Libia. Hay que conocer el Sáhara in situ para saber que uno está andando sobre, digamos, sobre reservas que se calculan que ya están, pero que son muy caras de obtener, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Yo, sin embargo, perdona que me desvío un poco, pero quiero volver a otra cuestión. Hemos hablado del auge económico que el Fondo Monetario Internacional augura, ¿no? Pero si analizamos con más detalle su informe, sin embargo, lo que está augurando es un futuro muy grave, un futuro muy grave para el año 2022 y esto no lo estamos diciendo nosotros, ¿eh? El Fondo Monetario Internacional está repitiendo la típica teoría del rebote. Mira, con respecto a Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional dice que va a crecer en el 2021, va a crecer un 6,4%, pero que va a bajar al 3,5% en el año 22. El efecto rebote, pum, va para abajo. En la primera caída te hace subir para arriba. Con respecto al euro, va a crecer un 0,4%, 4,4 puntos, pero va a bajar al 3,8%. Lo mismo con respecto a América Latina, donde efectivamente es cierto que se habla de sus tremendas potencialidades, pero básicamente centradas en una mano de obra de segunda categoría, porque el control tecnológico de la ciencia moderna, de la tecnociencia, se lo va a quedar Estados Unidos y Europa. No le van a dar ninguna ley científica para aumentar la productividad de valor. La va a tener que aportar Venezuela, Cuba o China o Rusia o cualquier otro país. Y en América Latina, que va a crecer, según el Fondo Monetario Internacional, 4,6 puntos, va a retroceder, según este mismo fondo, va a retroceder al 3,1. Solamente, según el FMI, solamente de los seis bloques que plantea, solamente dos van a tener un pequeñito auge en el año 2022. El Oriente Medio y Asia Central, que va a tener en el año 2021 un 3,7 puntos de ascenso, y solamente va a ascender un 0,1% en el 2022, o sea, del 3,7 al 3,8. Y luego, África subsahariana, que como está tan bajo, a la fuerza tiene que subir, porque el efecto rebote es mecánico, por decirlo de una forma. Y va a subir 0,6 puntos. El resto del mundo va a bajar. Esta es la otra parte del informe que el FMI solamente ha limitado a dos años. Cuando existen muchísimos informes de otras instituciones con un crédito científico mucho más solvente, por no hablar ya de autores y de grupos de investigación de izquierdas, que realmente pintan un panorama mucho más, digamos, mucho más crudo y mucho más demoledor de lo que se avecina. Y cuando hablabais de que efectivamente se incrementan las posibilidades de conflicto por las luchas, por los recursos, eso es cierto, pero entre otras cosas es cierto por dos razones. Una, porque los recursos son finitos, eso por una parte y por otra, porque la caída tendencial de la economía mundial es cierta. Y el FMI solamente se ha atrevido a reconocer esa caída tendencial desde el año 2021 al 2022. Pero no ha dicho nada más, no ha dicho nada más serio, nada más serio y contundente, de todos los informes internacionales que auguran que esa caída va a continuar. Y aquí viene otra vez la función del FMI. Y esa otra parte no la estamos hablando. Yo tengo, porque al fin y al cabo, el 2022 está a la vuelta de nueve meses. Y para dentro de dos meses la situación económica mundial, después del efecto rebote en el 2021, la situación económica mundial va a peor. Yo siempre he preocupado por la violencia, por los conflictos militares que mayugan, aplastan, laceran a los niños y hieren el futuro de toda la humanidad. Quiero recordar una cita o leer una cita de un personaje muy importante que estuvo en Detrás de la Razón hace dos años y que le pregunté justamente sobre la posibilidad de un conflicto a gran escala. Y este personaje, que admiro mucho, me dijo, la guerra ha comenzado. Ese personaje eres tú, Iñaki. Hace dos años me dijiste, la guerra ya comenzó. Fue un acierto, fue un acierto fortuito, nada más. Tu conclusión, Iñaki, un minuto para ir luego con Luis. Bueno, mi conclusión es el efecto rebote que está muy estudiado en todas las escuelas económicas y que es una parte de la argumentación no solamente de Keynes, sino de otros economistas que antes de Keynes ya desarrollaron, con muchas diferencias entre ellos, ya desarrollaron esas interpretaciones, por ejemplo, en Suecia, en otros sitios, cuando no nos podemos extender ahora, el efecto rebote sí se está produciendo y se va a producir solo en 2021. Y esto es lo que el Fondo Monetario Internacional y ciertos partidos políticos en el Estado español, el partido que está en el gobierno, por ejemplo, están insistiendo. Sin embargo, se están callando como el propio Fondo Monetario Internacional de los seis bloques económicos a cuatro, a los más importantes, o sea, Asia Central, zona euro, América Latina y Estados Unidos y Canadá, a los cuatro, al núcleo de la economía mundial, le está dando a la baja para el año 2022, cuando hay otros analistas que aseguran que esa continuidad a la baja va a continuar en el año 2023, etcétera, etcétera. No se atreven a dar un análisis más extenso porque la economía mundial ya se mueve con unos niveles tales de contradicciones y de peligros. Está, como decía una persona que no merece la pena citar, está cogida con alfileres. Esta es la realidad y esta perspectiva a medio plazo, y concluyo con esto, esta perspectiva a medio plazo es la que tenemos que tener, no solamente de un año, sino como mínimo tres años. Gracias, Iñaki, te agradezco, Lluís, tu conclusión. ¿Quiénes serán los más ricos para este año, para el 2022, para las próximas décadas y quiénes serán los más pobres? ¿O siquiera es válida esta pregunta? Adelante, Lluís. Pues, Roberto, yo diría que van a seguir siendo los mismos que ya lo eran hasta ahora, solo que un poco más. Aquí ya ni siquiera hablaría de países, de cuáles van a ser los países más ricos o los países más pobres. Los más ricos van a ser las élites extractivas que dominan en los países capitalistas y los más pobres van a ser el 99% de la población mundial, como lo venimos siendo desde siempre. Y permíteme, Roberto, apuntar, en relación a lo que ahora decía Iñaki, estos informes del Fondo Monetario Internacional, a mí me parece que lo que acaban siendo es como tratar de imponer a la población un espejismo que niegue la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Que los sistemas políticos y los sistemas económicos nacen, crecen y mueren. Y el capitalismo neoliberal me parece que está muriendo y quizá, ojalá sea así, en este mismo siglo veamos el nacimiento de un nuevo sistema económico-social. ¿Qué pasa? Que a las organizaciones altamente interesadas en que el sistema perviva pues tienden a ofrecer una imagen de que el sistema va bien o que puede recuperarse después de una crisis eternamente. Y este tipo de informes hacen esta función de espejismo. Y ahí coincido plenamente una vez más con Iñaki. Increíble y exquisita cátedra Iñaki. Iñaki, muchísimas gracias Iñaki Gil de San Vicente. Lluís Torres, increíble cátedra. Los dos verdaderamente nos dieron clases. Iñaki, de verdad, un tesoro escucharte. Gracias a los dos y gracias como siempre a usted porque le recuerdo a usted ser el principal protagonista. Usted decide qué tomar, qué dejar, qué desechar del programa. Aquí no se dice absolutamente nada. Usted solamente plantea las dudas a través también del chat y nosotros tratamos de dar elementos, pero usted decide siempre. Muchas gracias y recuerde que el dinero, las monedas, pues las monedas suben y bajan. Eso no es lo importante. Lo más importante, más allá de la economía, es estar bien en el corazón, siempre con ese mensaje de paz. Mañana nos vemos. Gracias. 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 Gracias.